Hola a todos, acá en Mazamune TV El día de hoy vamos a realizar el unboxing de la consola PlayStation 4 Pro la edición RATAL Hace un calor de 30 grados, por eso si se me ve un poquito sudado es porque hay más de 30 grados acá Pero ahora vamos a hacer lo mejor posible para mostrar todo lo que trae la consola Así que vamos para allá Vamos a comenzar entonces abriendo este empaque que nos llevó directamente desde Japón A través de UPS, por favor no enfoquen la dirección porque no quiero que llegue gente acá a mi casa Gracias Y vamos a abrir la caja con esta tijera Tenita Vamos a abrir para allá Vamos a abrir para acá Vamos a abrir para allá Vamos a abrir para allá Ahí tenemos el otro lado Ya tenemos la caja más o menos abierta Ohhhh Oh my god, aquí está la consola Playstation 4 Pro edición rátanos en un de estas cositas que uno le aprieta y suena Ah, que lindo! Vamos a sacar entonces la consola de la caja Vamos a hacer el cambio Tiramos para un lado Y colocamos acá la consola Vamos a sacar los papeles Que explotan, no se como se llama este tipo de De plástico Lo vamos a abrir Lo abrimos Lo vamos a tirar a otro lado Necesitamos cortar Y veamos que aquí aparece La caja de la consola Oh Fíjense hasta la caja hermosa Le vamos a bajar la cosilla ahí Aquí está la caja Chiquillos Ahí sale el rátanos Ahí sale el rátanos Tiene la letrita Como en relieve acá De Monster Hunter World Y como pueden ver Dice Lio Laeus Dice Lio Laeus Porque así se le llama al rátanos allá en Japón Lio Laeus Y la rátanos se llama Lio Leia Y por el otro lado Y por el otro lado Tenemos los símbolos De las expediciones De las expediciones que han ido al nuevo mundo También están como en relieve Este es el símbolo de la quinta expedición Que la de la cual somos parte Es la historia del juego Así que Aquí está la cajita Vamos a ver si se puede abrir Y dentro de esta cajita Viene la caja de la Playstation 4 Pro Fíjense acá está la cajita de Rátanos Edition Y acá está la caja de la Playstation 4 Vamos a proceder a abrir La cajita Y tenemos el manual de instrucciones Que está en japonés Y dice ahí Léalo Es importante Que más tenemos A ver Aquí está la consola Vamos a sacar la consola De inmediato Por favor no me enfoque En mi rock truck Fíjense acá está la consola Dentro de sus plásticos No sé si será del plástico Que quedan los dedos marcados Yo creo que sí Pero ahí está la consola En toda su esplendor Observen ahí está la edición Rátanos Saliendo en el fuego de la cara Y dice Monster Hunter War Esto es para todos ustedes Queridos fanáticos latinos De habla hispana Sudamericanos Para que vean Capcom Que nosotros acá de habla hispana También nos jugamos por Por su juego y por la consola Aquí también en la parte Frontal de la consola También se pueden ver Los símbolos de las expediciones Está bastante bonita Y obviamente Lo más impresionante Es el diseño Que tiene la parte superior Donde se ve al rátanos En una llamarada No sé si se ve bien ahí Pero Es el diseño ¿Qué más trae? No Esos son como los Lo que trae el diseño Rátanos Monster Hunter War Y los símbolos En la parte de adelante Ahora Vamos a pasar a ver El joystick Bueno la consola también viene Con un código Para descargar el juego Así que además de la consola También vamos a tener La versión digital De Monster Hunter War Acá 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 tenemos Cable Más cable Más cable Más cable Y por supuesto El headset De bajo presupuesto Y el control Que viene con la consola El control De rátanos Fíjense Un control rojo ahí Con la membrana De las alas Del rátanos Ahí lo pueden ver Esta es la versión especial Del Monster Hunter War De Playstation 4 Go Ahora vamos a pasar a ver El tema de regalo Que traía la consola Si es que alcanzo Así que me despido chiquillos Que estén súper bien Y espero que les haya gustado Este unboxing De la consola Playstation 4 Pro Edición Rátalos En esta vamos a jugar El 26 de enero Chao que estén bien Y por supuesto Mazamune TV También está en las redes sociales Suscríbete a YouTube Sígueme en Twitter Y también en Facebook El 26 de enero Gracias.